¡Miguel! ¡Qué sorpresa! ¡Ah, pero excelente! ¡Excelente! Me alegra mucho que la sensatez se imponga. Mira, un acuerdo entre los dos siempre va a ser la mejor opción. Siempre, siempre, siempre. Sí, 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 lo ubico. Juntémonos ahí, po. Ok, chao. ¿Y tú? Ganaste. Ganaste. No le voy a contar nada a la Matilde, porque si no mi viejo se secaría en la cárcel. Tenía ahí toda la razón. Hermoso, ¿te das cuenta que por una pataleta casi mandas todo a la punta del cerro? De lo que me doy cuenta es de que se supone que soy tu sobrino, pero te importó nada. ¡Me cagaste igual! ¡Me cagaste! Ves, ya, sobrino. Listo, terminemos con la pataleta. Esto se acabó. Aquí están las llaves del mini. ¿Qué te parece? Toma la toma. Te echaste para atrás cuando estábamos a punto de cobrar dos mil millones. Dos mil millones. ¿Qué querías que hiciera? ¿Qué iba a hacer? Pero mira, lo he pensado muy bien y te perdono. No, 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 no. No lo estás entendido. Yo no te estoy pidiendo perdón. No peleamos, no peleamos. Sácate de esto. No, 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 no. Sácate de esto. No, no te vayas. Sí, me voy, me voy. Porque no me voy a quedar a ver cómo te cagáis a la Matilde. Entonces sigue tu vida Pero no esperes que yo te la vaya financiando Eso no, no lo espero tampoco Así que las llaves del auto ya las tenís Aquí están tus tarjetas Y de verdad Muchas gracias por todo Yo sigo solo ahora Ya ¿Vino Ana en auto? ¿En qué nos vamos a ir a ver los departamentos? Yo no conduzco hace muchos años Con todo esto del calentamiento global Y todas las emisiones del H2O Y toda esa boludez Yo estoy muy consciente Yo no conduzco Sí, ya, entiendo Vámonos en taxi y lo tomamos aquí en la esquina Pero por supuesto Yo con vos En remis O en lo que sea, nena No me digan él Así me dice mi María Ah bueno, entonces un halago No, es que no es un halago A ver No, no, es que no es un halago Pero si el pan no tiene un cachorro No, no, no No, no Oigan, mons padre Yo insisto que esto no es una buena idea Este tipo ahí medio curaíto En cualquier momento se habla de lengua Siempre tiene que andar tristón compadre Nunca puede andarle ocio Si yo creo que este cabrón grandemente se sabe a mi casa, tranquilo No, ¿a dónde vas a venir? Sí Ya, vamos, hay que ponerle el hombro, vamos al renca No, 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 mire, mire ¿Qué? Usted no se ha dado cuenta la cantidad de plata que llevamos a gastar en el taxi ¿Y qué se le ocupa si pasa el plata? No, señor, yo creo que ya llegó hora de que usted se compre un cacharrito, algo económico A la larga le va a salir más barato, señor Por eso que usted siempre tiene que andar conmigo como padre ¿Por qué? Porque usted es mi cabra en la tierra, es como ese angelito que le habla a uno desde el cielo Claro, lo voy a ir en el lugar, se va a sorprender No, mire, ¿cómo te ves? ¿Cómo vería aquí? Un spray para chavales, mira, así también Ah, con papeles quemados, como tenés ¡Córrete, chusca! Eso, eso, lo mismo va a pensar la comadre ¿O qué quiere usted que le va a decir? Ay, qué bueno, mi amor, se compró un auto familiar para que salgamos todos a pasear Cabemos todos aquí Dios ¿Qué chus? ¿Usted es experto en cortarme las piernas? No, pero es que piense con las cabezas No se pienso, pero usted anda con una ligera, tenés una ligera para cortar alas Déjeme volar, compadre, déjeme volar ¿Pero cómo se le ocurre si esto es una moto con cuatro ruedas? ¿Cómo es una moto con cuatro ruedas? Termino de dos asientos y listo ¿Cuántos son ustedes? Yo encuentro que merezco a Jai Fona, regá Ya, 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 ¿sabe qué? Está volando mucho ¿Cuál me recomienda esto? Mire, mire este, mire Lindo auto, linda línea Económico, familiar Barato en los repuestos ¿Qué más quiere? Compadre, compadre, ese es un autito, compañero Un autito, un autito ¿Familiar? No, pero no tiene estilo Esto es como para la señora que va a comprar a la feria No hay un auto con este Me acabo de dar el loto, compadre ¿Y qué tiene? Que necesito algo que sea más vistoso Que tenga más onda Ya Ya, ya, bueno, ya Oiga, necesito un auto a prueba de mujeres celosas Eso Eh, barato repuesto Eso Pero con estilo Con estilo ¿Vio esta joyita elegida la mejor camioneta del mundo el año pasado? ¿Qué me dicen? Seguridad, elegancia Tamaño, impecable para toda su familia Increíble Así que no se sube ¿Vieron un piecita para subirse? Ahora la muerda No me alcanza Ay, compadre ¿Qué es eso? ¡Cabache, Lorena! Seguiría por dentro, compadre ¿Y qué tiene abajo un enanito? ¿Qué? ¿Un grande? ¿Un grande ahí? ¡Ala abajo! ¡Ah, se escondió! Buena, buena Está muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mira el lujo que tiene esto aquí adentro! Sí, pero compadrito ¿Qué? Es muy grande No le va a caer en el pasado ¡Ay, sí cae! En la casa nueva cae de más, hombre Pero ¿qué dice la otra? ¿Cuál? ¿La abuelita? Sí, pues No, si yo quiero esta Oiga, ¿tiene con motivo? ¿Cómo motivo? ¿Motivo? Si yo la quiero azul, por ejemplo Con una línea amarilla al medio Que diga reencañones ¡Ah, qué caro! ¡Ah, no, no! ¡Uy, ahí se cayeron! Pero esta va desde la básica 17 millones 9.90 Hasta la platina Un full equipo 35 millones 9.90 ¡No, joya! ¡Esa quiero! ¡Esa quiero! ¡No, no! ¡Pero cuánto es esa! ¡Madre, pa' qué! ¡Llévese la otra! ¡Vale la mitad de lo que cuesta esta! Y también anda para atrás y para adelante ¡Ay, compadre! ¿Sabés qué? Lo hacía una cosa Oiga, con usted No se puede salir de shopping ¡No, po! Siempre está rayando para abajo Ratoneando ahí Que no, oye, se la chiquitita Si yo quiero esta grande Yo hacía una cosa ¿Sabés por qué no clasificamos al mundial? ¡Pero muy bien! ¿Sabés por qué no clasificamos al mundial? ¿No confiamos? ¡No, po! Porque fuimos ratones Porque nos fuimos de frente Nos fuimos al choque Nos faltó actitud, compadre Por eso Como bielsa Bielsa y al choque, po! Entonces hay que ser Más bielsa Menos pici O menos pici Más bielsa Menos pici Más bielsa Suena bonito Menos pici Más bielsa Ya, me llevo esta ¿Cómo? ¿Esta? Mira ¡Déjale! No, no pasa de bielsa No, está pensado ya Venga, súbase Vea cómo se ve el mundo Desde la altura, compadre A ver Te toca la cabeza, querrías ¡Tamín! A mí me encantó A mí me encanta ¿Cierto? Año 2012 Full eléctrico Sauna Piscina Gimnasio Salavento ¿Te gustó? ¿Y? ¿Tenés otro? Cuando tenía 19 Y jugaba en San Lorenzo Me pasaron uno mejor que... Jogámonos ¿Eh? ¿Qué? Esta es la mejor ubicación del sector De todas las comodidades Full seguridad Vecinos de alto nivel Bueno, y tenemos muchos interesados Sobre todo extranjeros Y ejecutivos de empresas transnacionales Entonces, alquiláselo a uno de esos perejiles ¿Viste? Porque yo acá me vuelvo loco Con estos muebles me va a dar depresión en los días Esto parece un pasillo El edificio tiene una conectividad increíble ¿Qué? Sí, está súper bien ubicado Lo que sí es un poquito caro el arriendo Lo vale Bueno Yo podría hablar con mi jefe Y pedirle una... ¿En serio? Sí ¿De verdad? Yo se lo agradecería a corazón Porque sabe que el Nelson Mi maría loco con la plata Él lo contrató a este gallo Deciste, hicimos una cosa ¿Esa avenida cuál es? A Poquindo A Poquindo Es la principal avenida de Santiago Sí, a Poquindo con Mepucio Súper bien ubicado Sí Pero vos me estás jodiendo a mí ¿Qué? ¿Es una broma? Yo necesito descansar Necesito concentrarme Con este ruido no puedo No puedo Las ventanas tienen doble panel Y aislación acústica Así que si te molesta mucho el ruido La cierras Parece que vos no tenés idea Con quien estás hablando No Si vos hubieses visto El departamento que me pasaron en París Cuando jugaba en el PSG O la casa que me pasaron en Manchester Te darías cuenta Que todo lo que vos me estás mostrando Para mí Es como estar en el Congo, querida Señorita, ¿no puedes dejar solo Un segundo, por favor? Sí, claro Gracias Dios mío ¿Qué pasa, Julia? ¿Por qué no me haces? ¿Por qué qué pasa? ¿Quién se cree usted que es, oiga? Mira, ubíquese Aquí no estamos en el PPC En el PSU En el PPJ No sé, no estamos ahí Estamos aquí En el Renca Junior ¿Ya? No, sí, espérese No ha terminado ¿Usted fue a comer anoche a mi casa, o no? Sí, sí ¿Ya? ¿Se acuerda de qué porte es mi casa? Es chiquitita, ¿no? ¿De qué porte cree que es la casa de esta señorita? Chiquitita también La mayoría de los chilenos Y me incluyo Tenemos casas pequeñas Tenemos una situación apretada Para que usted sepa ¿Cómo cree que se siente la gente Cuando usted se las da? ¿Sabe qué? Este es el último departamento Que lo ayudo a ver Sí, sí, sí Yo Yo me aburrí Yo me voy para mi casa Lejos La más preparada para el cargo es ella No solo por formación y experiencia Aparte tuvo un muy buen resultado En este psicológico Se llama Laura Fernández Y aquí está el Colón Por si quieres Ya Oye, y este Este ¿Qué tal? Marco Acevedo Ella está 55.000 veces más apta Para el trabajo que él En serio No te vayas a ofender Pero la verdad Prefiero un hombre Para este cargo Acevedo Échale un pitazo Sí, lo vi Vi todos los currículums Laura tiene el doble de experiencia Que él Entonces O sea, por eso te decía que ¿Es todo una cosa de género? Pascuala, no sea grave Después lo vemos ya Ahora tengo que rejar el cuarto piso Porque tengo directorio Eso Y encarga que tuve la reunión Con el agente de la consultora Por favor Es en media hora Y es muy Sí Oye, yo me he adoptado Gracias Voy a ir olvidando de Laura Hernández Hernández ¿Cómo se llama? Esta compañía necesita Un poquito más de testosterona Ya ¿Aló? ¿Todo bien? Hola Pascuala Mira, primero que nada Quiero que te quedes tranquila Porque no es nada grave Pero Pipe se cayó Y se hizo una herida en la frente ¿Qué? ¿Pero está bien? Sí, está bien Está muy bien Mira, te voy a dar con él Para que te quedes tranquila ¿Ya? Pipe la mamá ¿Aló mamá? Amor ¿Qué pasó? Nada Me caí ¿Pero estás bien? Sí, ya casi no me duele Oye, tienes que estar tranquilo ¿Tú ya? No te asustes Ya, mami Pásamelo Pascuala Mira, si él está bien Lo tenemos acá en la enfermería Le estamos dando los primeros auxilios ¿Ya? Pero yo por protocolo Tengo que llevarlo en la clínica Tú tienes el seguro Escolar al día, ¿cierto? Sí Sí, sí, sí Ah, perfecto Entonces Lo llevamos a la clínica Y nos juntamos allá ¿Te parece? ¿Ahora? Sí, ahora Lo que sí tú después de la clínica Te lo tienes que llevar a la casa No puedes volver al colegio así Sí, obvio Obvio que tengo que hacer eso Yo, eh Nos vemos ahí al tiro, ¿ya? Ya, un beso Chao Pasco y dime Rubén Necesito que me salves En serio O sea El piper se cayó Ahora Ahora lo están llevando a la clínica ¿Pero está bien? Sí, sí Está bien Acabo de hablar con él Pero resulta que Alguien tiene que ir a buscar a la clínica Y yo tomé una ronda Una y media hora Imposible, mi amor Estoy camino al paraíso Acuérdate Que tenía una feria de antigüedades acá No importa No importa Da lo mismo Yo veo como lo soluciono Un beso, ¿ya? ¿Me cuentas todo, por favor? Que me quedo preocupado Sí, obvio Te aviso, tía Un beso Chao Anita Hola Sí Yo ahora Tengo media hora Una reunión con la Con la gente de la consultora Entonces Tengo una emergencia Así que voy a tener que ir y volver Pero Yo creo que no me voy a morar Más de Cinco minutos A lo más Llego atrasada No más que eso Sí sé Lo que yo necesito Es que tú los entretengas Por favor ¿Ya? Ya Gracias Un beso Chao Chao ¿Y sabés qué es lo más penca de todo? Que él pensó que yo le iba a creer Le iba a creer Que después de haberme conocido Va a estar arrepentido de robarme Porque según él Soy una mina bacán O sea Te vas a ir para chanta Mucho amigo Qué loco ¿Y sabés qué? Ya para con el Dante De verdad Yo ya iré de vuelta a la página con él Y si se arrepintió de verdad Tiene el fondo Te quería ayudar Deja de hablar tonteras Querí De verdad Ya filo con él Filo con ese tema Filo con todo Es que Mati Sorry amiga Pero estáis en la media vación No podéis vivir Haciendo como que estáis bien Si estáis pa' la caga ¿Y qué querés que haga? Que ande llorando Por los pasillos del colegio Para que toda la gente Se burle de mí Para que todos aprovechen De que yo estoy mal No pues cuqui Yo estoy súper bien así Y lo único importante Ahora encontrar la forma De cobrar ese premio Nada más ¿Por qué siempre eres tan inoportuna Begoña? Está justo Logrando una conexión Entre el universo No sé El cosmo Mi chacra ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Mamá Otro día con esa lata Quería Escúchame Porque esto es importante Escuché a la ñoña Hablando con su amiga La caquita Ya sé ¿Cuál es el secreto? ¿Qué secreto? Cuéntame ¿Qué? La Matilde Se ganó Un premio ¿Premio? ¿Cómo que qué tipo de premio? No sé No sé todavía Mira Lo que sí sé Es que Tiene que buscar La forma de cobrarlo ¿Cachai? Espérate Espérate Hace unos días Cuando fue el aniversario Del colegio Alguien sorteó Un premio Un pasaje a Cancún Y nunca se supo Quién ganó Cancún Cancún Me muero con Cancún Oye pero No espérate No Es que yo Para poder ir a Cancún Tengo que no sé Bajar como tres kilos La guata Para usar bikini Y tú como cinco Bordita Convengamos en eso ¿Yo? Oye perdóname mamá Pero yo estoy perfecta O sea Mi MC está bacán Ya me lo medí La caja ¿Qué caja? La caja ¿Te acuerdas Cómo se puso Cuando encontramos El collar Que estaba dentro De esa caja Y tú se la quitaste Seguramente ahí Tiene guardado El premio Cancún Yo voy a buscar Esa caja Después te llamo Chao Cancún Cancún Qué buen Hola Felipe Ríos Box 16 16 ¿Cuánto 16? Sí Hola 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 ¿Cómo estás tú? Bien Ya casi No me duele Se portó muy bien ¿Cómo va? Bien Es un niño muy valiente Omar Si te pasaste El doctor El doctor me pegó La herida Con un pegamento ¿En serio? Sí Lo que pasa Es que ella no pone en punto ¿Y hicieron alguna regresiva? ¿Lo tuvieron que sacar un examen? No, no No fue necesario El doctor descartó de inmediato Algún tex Cualquier cosa más grave Tranquila Perfecto Está muy bien Qué bueno Estamos de suerte ¿Viste? Ya Yo me tengo que ir al trabajo Así que ponemos No puedes ir todavía Para escuela Tienes que esperar Que venga la enfermera Para explicarte Cómo cambiar el parche Y cómo curar la herida ¿Se demora mucho eso? Estamos en urgencia Y antes del PIB Habían como cuatro niños Así que Paciencia Un segundo Sí, sí Un segundo Anita Hola ¿Ya llegaron? Ya ¿Tú le puedes decir Que me esperen un segundo? Que yo Yo parto acá En un minuto ¿Sí? Besitos ¿Y qué hace este señor aquí? No sé No sé Parece que viene a hablar conmigo Déjame acompañarte No, 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 no Te puedes quedar con él Un segundito ¿Se me pasa? No Hola Matilde ¿Y usted qué está haciendo acá? Estaba preocupado Quería saber cómo estabas Estoy bien Estoy bien, gracias No se preocupe ¿Qué me preocupo? Me siento en deuda contigo Después de lo que pasó con Dante ¿Tendrías un minutito para hablar? ¿Hablar de qué? ¿Qué es lo que te está pasando? Supongo que todavía no has podido cobrar el boleto ¿No? ¿Eso no es problema suyo? En parte sí Me siento responsable Si no le hubiese contado a Dante Lo de tu premio Todo sería distinto Matilde Yo no quiero que aparezca otro Dante Y se aproveche de ti Y va a aparecer Créeme La plata transforma a las personas ¿Y cómo yo sé que usted no es como el Dante? Bueno, tendrías que preguntarle a todas las personas Para las cuales trabajo Todas ellas Cada una me han confiado sus inversiones Su vida Su futuro ¿Sabes qué? Me tengo que ir ahora Mi hermano me está esperando ya Matilde, Matilde Tu problema tiene solución Yo te puedo ayudar Créeme ¿Y ayudarme cómo? A ver Eres una menor de edad No puedes cobrar el premio O sea, contra eso no hay nada que hacer Pero si tú encuentras una persona mayor de edad Que pueda cobrar el premio por ti Existen ciertos mandatos Fórmulas legales Resquicios Que impidan que esa persona Se aproveche tu plata En simple En sencillo No todo está perdido, Matilde Y tú podrías aprovechar muy bien esa platita que te ganaste Ya, ya, gracias Pero de verdad me tengo que ir ahora Ya, ok Oye, Matilde, mira Mi tarjeta Si quieres conversar Llámame, por favor Oye, Matilde, mira ¿Y? ¿La fichaste? Por supuesto, esta, pues. Mira, bien, bien. Tenís que ser su sombra, Gonzalia. Ahora no está el Dante, así que cuento contigo, ¿no? Cuento contigo. Perfecto. Mientras yo me voy transformando en el papá que nunca tuvo, y me dándome la confianza a la cabra chica, tú tenís que estar pegado a ella, informarme de todo lo que pase. Todo. Don Eddy, ¿y qué hacemos con Miguel Zunino? A ese, déjamelo a mí. A ti te quiero ahí, concentrado, focalizado. Perfecto. A mí también me gusta esta plazo. Es como más tranquila, niños jugando a la pelota, gente vaciando al perro, abuelito tirando la miga a las palomas, pololo pinchando. Uno hace tantas cosas a la vez que como que se olvida que la vida es esto, ¿no? Estas cosas simples, sencillas. A propósito, no deberías comer eso. Hace mal. Al probar por los frutos secos, es mucho más saludable. ¿Sabes qué? Me alegra mucho que me hayas llamado Zunino. Fue una muy buena elección. Ahora yo no quiero joderte la vida, molestarte para nada. O sea, de hecho, tengo todo ya más o menos efectivamente calculado. Los pagos los vamos a... No quiero jodertear sin pan ni pedazo, eres tú. Porque así como lo puedo convencer de que acepte tu trato, también lo puedo convencer de que lo mejor que puede hacer en esta vida es devolverle toda la plata a Rusia. Ok, ¿y si cuesta para dos? ¿Estás loco? ¿300? ¿100? Y no se hable más. Tómalo o déjalo. ¿200? Y no se hable más. Tómalo o déjalo. Si esto no resulta, yo voy a abrir la boca. ¿Va a resultar? ¿Eh? ¿Usted conoce al tipo ese, no? Es un tal Ferrada. Un loco que sale en la tele, en la radio, le da consejo a la gente. ¿Qué pasaría si la gente se da cuenta que el tipo es un chanta, un estafador? Hasta ahí nomás te llegó el negocio. ¿Qué pasa? No, 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 no Música